Época de rebajas que también ha llegado a los outlets de Aragón, a las tiendas con productos de fuera de temporada, como el del calzado en la comarca de La Aranda, en Zaragoza. Allí, estos días, aumenta la afluencia de visitantes a los almacenes. En la comarca aseguran que fines de semana como este ayudan a reflotar un sector, Rebeca Vidal, que intenta recuperarse de la crisis. Una época difícil porque se llegaron a destruir hasta 700 puestos de trabajo, pero ahora nos aseguran los comerciantes que comienza a haber alegría en las ventas, sobre todo desde que en marzo de 2013 Izioca fuera declarada zona de gran afluencia turística, lo que les permite abrir los domingos. Llegan hasta aquí no solo de Aragón, sino también de comunidades cercanas a la nuestra, del País Vasco o de Madrid. Un movimiento de gente que además alimenta el turismo y sectores como el de la hostelería, que en esta comarca de La Aranda han visto cómo se ha reactivado su economía. Para que se hagan una idea, por aquí pasan unas 2.500 personas cada mes, principalmente atraídas por la buena relación de la calidad y el precio del calzado. Y es que ahora los descuentos en esta época de rebajas pueden llegar hasta el 50%. Si a los descuentos de los almacenes Outlet le sumamos que ahora han comenzado las rebajas, el resultado es este. Pasillos llenos por los que cada fin de semana pasan unas 600 personas. Un 30% todo el año y luego en época de rebaja el 50%. Es un público de fin de semana, es un público que cada vez tienen que estar de vacaciones. Entonces los festivos, que es cuando nos dejaron, permitieron abrir con eso de declararlo de interés general de compras, pues fue cuando en realidad puede la gente venir y acercarse. Porque estos días vienen desde Madrid o Barcelona, aunque lo habitual es que sean vecinos de Soria, Zaragoza o Guadalajara. Y es que nos cuentan, los precios son más competitivos que los de los grandes almacenes en este periodo de rebajas. Venimos de un pueblo cercano a Barcelona, de Manresa normalmente, y estrenamos temporada. Muchísimo merece la peña, muchísimo. Si te das cuenta, cuando vas a la caja hay un montón de gente. Ventas que indirectamente también repercuten en otros sectores, sobre todo desde que Yueca fue declarada zona de gran afluencia turística, lo que hace que los domingos también puedan abrir. En este restaurante, por ejemplo, han pasado de servir 20 comidas a más de 50. Pueden comprar en la pastelería, pueden comprar en otras tiendas de zapatos, vienen a los bares y a los restaurantes. Eso significa que nosotros también consumimos un poquito más y influye en los carenceros, en las fruterías, etc. Un sector, el del calzado, que en la comarca de La Aranda supone el 90% del Producto Interior Bruto.